Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Recta final Recta final Se vino esta encima Ya estamos a punto de empezar a contar Con dos dígitos Muy cerquita Y a muerte con los jugadores de la selección Tenemos materia prima para hacer un gran mundial Jugadores en lo que hay y muy buenos Han sido los responsables de todo lo que ha hecho La selección nacional y se hará Dependemos de las individualidades Eso está claro y desde hace rato A la mano de Dios que lleguen bien Que lleguen sanos Con fuerza En buen momento Porque cada vez que esos jugadores llegaron bien Nosotros liquidamos Cuando llegaron regular o mal Como no hay soporte táctico Entonces el equipo no funcionó Los jugadores simplemente al llegar mal No operaron y los resultados no se dieron Eso fue lo que pasó en las clasificatorias Pero cuando esos jugadores están bien Ahora lo ideal sería Tener un soporte táctico Una idea de juego de equipo Para que en el momento en que Alguna individualidad fallara Eso maquillara Pero como eso no lo tenemos Y ya no hay tiempo Entonces pegados de las individualidades Como siempre Y como son tan buenas No resuelven los problemas A la mano de Dios Que lleguen bien Y que Dios ilumine Que los alineen bien Y que los escojan bien Que ese es otro tema Una ganga Lo de James para el Bayern Una ganga Lo que se firmó Sencillo Cinco millones por el primer año Préstamo Cinco millones por el segundo año Préstamo Y luego 35.2 Para un total de 45.2 Esa cifra incluye todo Todo El jugador con ropita y todo Dos años de préstamo Más la sesión definitiva Una ganga Si miramos lo que valen Los jugadores ahora Una ganga Regalado Hagan un ejercicio muy fácil Vayan a Transfer Market Que es una página Esa página ¿En dónde está Guillo? ¿En qué lugar del mundo está ubicada? Esa si no estoy mal Es alemana Es página alemana Está en todos los idiomas ¿No? Está en todos los idiomas Entonces cuando le abra el menú Usted va a ir En donde dice Puede ser Jugadores más valiosos ¿Sí no? A ver No, pero ese no es el valor de los jugadores No Hay uno que tiene el valor de los jugadores No, directamente en el buscador En la parte de arriba Ahí ponen el apellido Y ya le sale No, no, no Pero no es por eso Es para ver Con todo Ahora Los defensas esos Que llegó el poeta al Manchester Valen más O le costaron más al City Que lo que le va a costar James al Bayern ¿Me comprendes? Esa es la comparación Que quiero hacer Es que este menú Es tan generoso Sí, hay de todo Y la verdad Basta Es cuestión de Es cuestión de hurgar un poquito Mirar Y busquen Los valores De los jugadores Y ahora por cualquier jugador Pagan 50 60 millones Es que el ejercicio Lo va a hacer más fácil Manchester City Manchester City Que es el equipo Que Que más gasta ¿No? Poeta se gasta Toda la El poeta hace Dos años O tres años Me contaba Un técnico De fútbol Para la lateral derecha Probó a tres Para la lateral izquierda Probó a dos Y dijo Esto no es de entrenar Ni de probar Sacó esos cinco Y contrató otros Porque como tiene papá rico Gente que tiene plata Vea por ejemplo Pues usted debe tener Los valores por ahí Es que no encuentro En valores del mercado En valores del mercado Transfer market Es de Hamburgo Alemania Ah es de Hamburgo Sí Bueno Total Mire Un jugador como Por ejemplo Gabriel Jesús Vale 70 Sané Vale 75 Debrin Vale 110 ¿No? Así por encima Así por encima Y James Le va a costar 45.2 Al Bayern Múnich Una ganga Es que lo interesante Transfer market Carlos Es que ellos No le ponen De una vez El valor de mercado Por el cual Fueron adquiridos Sino que ellos Hacen Como una estimación Una valoración Una valoración Referente a su Claro que en eso En eso sí En eso sí El sí es Es mejora Sí el sí es Digamos si maneja Ya la cifra Del Si el sí es Hace una comparación De la cifra De traspaso Mejor dicho Valor Valor Contra beneficio ¿No? Y Y Y del valor real Al valor tal En fin Hacen Hacen un Hacen un Un trabajo Aquí están los fichajes Mire La porte 65 millones Un defensa central Del Athletic De Bilbao Mendy 57.5 Valker 51 Bernardo Silva 50 ¿No? Eso es una fortuna Y James Por 45.2 Menos que cualquiera De estos Con dos años Incluidos de préstamo Una ganga Una ganga Yo también lo compraría Así fuera Para negocio futuro Se le sirvió Y el Valle lo va a hacer Y él está tranquilo Esa es su liga Ese es un equipo Que se acomoda Perfectamente a él Está perfecto No No lo pongamos En otro lado Déjenlo ahí Tranquilito Que ahí está perfecto Bueno Guillo Guillo Me cuentan Todos los movimientos Ellos no fallan Un pajarro Un pajarraco Me llamó al mediodía Y me dijo ¿Sabe por qué No sacaron La perdón? Le dije ¿Por qué? No lo sacaron Porque no tenían El reemplazo Llegaron a pensar Que la gerente Hay una dama Una distinguida dama ¿No? Pudo haber sido Hasta presidente Interina Llegaron a pensar En eso Oiga pues lo que Le estoy diciendo Estoy tratando De recordar El nombre de ella Pero usted sabe Que ya A esta altura Del partido Pues a duras penas Me acuerdo de Messi Y de Cristiano Ronaldo No oiga eso No No Siempre es bueno Echar un chistecito Bueno En todo caso Tenían A una A una dama Aquí me están escribiendo Pilar Sí señor Muchas gracias Uno Dos Tres Cuatro Gracias a todos Muchas gracias Todos me están recordando Sí María del Pilar Avella Llegó a sonar Ella como gerente Como presidenta Interina O como presidente Interina Entonces ayer Esas malas lenguas Que a veces son buenas lenguas No Me tiraron Soto Boche Me dijeron No Estaba afuera Estaba afuera Hay una indignación Absoluta En un gran sector De equipos Y le dije Pero hombre Él posaba De muy fuerte Y muy poderoso Carreta Él es político Llegaron Incluso A tener lista A doña Pilar Avella Como alternativa Temporal Hasta que alguien No Invadido Tiempo 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 Para conseguir Un reemplazo Para el señor Perdomo Porque definitivamente Muchos estiman Que no es lo conveniente Hay otros que sí A mí me parece Que han sido muchos Los errores del caballero Seguramente habrá hecho Una que otra cosa buena Pero hay Pero hay mucha corriente Subterránea En contra Incluso Ninguno De sus Amigos Pudo llegar Él los quiso meter En la comisión Arbitral Los quiso meter En la comisión De esto De aquello Al final Se quiso Congraciar Y armó Como les contaba Ayer Una comisión Para visitar Cuatro Cinco Siete Países Para que Conozcan Apuestas Futboleras Y ahí Nombró Tres Cuatro De aquellos Que le habían Volteado El voto ¿No? Entonces Como hay Algunos Ahí Que se Voltean Más que Un desvelado Pues entonces Ahí van a tener La oportunidad A través De esto Por lo menos Durante estos días De respaldar A Perdomo Pero uno No sabe Si ese respaldo Es Obedece Única Del momento Pero el gran Damnificado Es Roldán Porque Roldán Estaba ¿No? Con la idea De manejar Comisión Arbitral Comisión Técnica Vea Supe Que la Comisión Técnica Va a ser Reparada Que no Quieren A Ymer Machado A mí me Cuentan Que Avendaño Que es Pieza De Álvaro González E Ymer Machado Han hecho Un buen Trabajo Eso me Cuentan Pero La gran Mayoría De clubes No quieren ver Ni en pintura A Ymer Machado Hay quienes dicen Que ese puesto Se lo debieron Haber dado A Huitrago Huitraguito ¿Cómo es que se llama Huitrago Guillo? José? El exárbitro Hernando Huitrago Hernando Huitrago Él se llama José Hernando Huitrago Cuidado Sí, sí, sí Muy bien Hay quienes dicen Que ese puesto Se le debieron Haber dado A él Total Hay cisma Como también En la comisión Arbitral La comisión La cambian Toda El último Que renunció Fue el doctor Toro Creo Que aspira A la fiscalía De la nación Eso me cuenta Mejor dicho Esto está Candente Todavía Allá adentro Y esperamos La decisión De la Difútbol Y detrás De todo El poder Me lo ratifican Mis pajarracos Está don Álvaro González Hablemos De la pelota Junior Partido Cerrado Hasta la expulsión Muy cerrado Ese guaraní Resultó Respondón Con un muy Buen arquero Con un par De centrales Cáceres Y Cabral Duros Seguros Con un Ovedol En el medio Oviedo Que laburante Que trabajador Que todoterreno Va Viene Mete Tira Pega Hasta Boquilla Mete Se ganó Una amarilla Pico a pico Con el uruguayo Y el uruguayo Haciendo curso De Higuaín ¿No? ¿Vio la que se comió? No 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 Yo le tengo mucha fe A ese jugador Yo también le tengo mucha fe Es muy bueno Pero se comió esa Todos quieren imitar A Higuaín No 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 Morfón Solo hay uno Velázquez Nulo Atacando Cometió una irresponsable acción Y dejó al equipo con 10 Eso le facilitó a Junior Terminar recostando Y comprimiendo a su rival Porque Saja En ese momento Pensó en unas modificaciones Primero de estructura Y luego de jugadores Pero no le alcanzaba Para seguir haciendo el partido Mano a mano Con todo Y que Velázquez Negado Punta Grandote Acaba Ropa De cualquier manera Se metieron atrás Y también Junior Los metió atrás Porque los cambios de Junior Fueron Correctos Los cambios realizados Por el profe Mendoza Entonces A buenos cambios Y pérdida de un valor Por parte del rival Conclusión Lo que pasó Repliegue Del De 10 Y comprimido Por el de 11 Centurión y Viera Fueron determinantes Bloque medio bajo Y bajo En Guaraní Sabe a que juega Hay que tener cuidado Es cierto que Junior ganó Con un crecimiento Al final De Chará Que no está En su mejor forma Pero terminó bien Cantillo notable Teo De más a menos Mucho taquito Mucho lujito Esos lujitos son buenos Cuando generan algo Una falta Una jugada El esclarecimiento De una situación De ataque Pero un taquito Por taquito No Hizo mucho taquito Por taquito Pero también Puso una pelota soberbia Para el gol Para el gol de Junior Al vacío Y que bien El revulsivo De Díaz No es la primera vez Que cuando entra Pone todo eléctrico La diferencia Hay que trabajarla Cuidado Hay que trabajarla bien Porque este equipo Saca pecho Saca pecho como ganador Pero No nos engañemos El partido fue durísimo Y ellos Merecieron empatar Y hasta ganar el partido El responsable De la no victoria De defensa Y justicia Aparte de las imprecisiones Del curso Que hacen algunos De Higuaín Se llama Carlos Andrés Bejarano Palacios Que no nació En Guinea Ecuatorial Como lo dijeron Ayer en la transmisión Ah si señor Si no 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 Entiendo que él nació En Turbo ¿Él es de Turbo O es Chocuano? Él es Chocuano Ah no Él es Caleño Caleño Bueno En todo caso Nació en Colombia hermano En unas fichas Dice Quibdó En otras dice Turbo Sí Quibdó En otras en Cali Bueno En todo caso Nació en Colombia Él no ha nacido En Guinea Ecuatorial Lo que pasa Es que Guinea Ecuatorial Permite que algunos jugadores De otras nacionalidades Lo representen Incluso sin nacionalizarse Entiendo que Ahí hay una cosa rara Que la FIFA además Está investigando Sí Eso ya lo acabaron Pero eso sigue en investigación Lo que pasó Con varios jugadores Esa Río A Jimmy Bermúdez Y demás Correcto Por nombrar algunos Bueno Total Lo primero es que América Sorprendió Sorprendió incluso A los comentaristas Que transmitían Con el 433 Porque ese dibujo Generalmente América No lo tiene Pero ayer lo puso Puso Abájome por la derecha A Ramírez Que ayer no me gustó Para nada Por la izquierda Y me pareció Que ahí El porilla se equivocó Debió sacarlo a él Y poner a Carmelo En esa función Dejando a Martínez Borja Es que Martínez Borja Incluso le ayudaba Para el juego aéreo defensivo En un momento determinado Y la presencia De ese gigantón Ahí arriba Pues preocupaba A esos que se vinieron Encima Permanentemente Sobre todo Barbosa ¿No? El 6 de ellos Creo que es el 6 Sí, el 6 de ellos El de Barba Ese sonó para Nacional Muy bueno Bueno, bueno Muy bueno ¿No? Entonces él empieza jugando Con Rivas por la izquierda Que era el 6 Blanco por el medio En esa línea de 3 Y Botinelli por derecha Dajome abierto Y Ramírez también Cuando uno está jugando Ese 4-3-3 Armar un 4-4-2 Es facilísimo Basta que cualquiera De los jugadores Los dos extremos Básicamente cualquiera De los dos extremos Recorra 5 metros Para atrás Y armaste La doble línea de 4 Como también Puedes hacer Un 5 en el medio Con el retroceso De los dos extremos Que juegan de punta Al lado De el Centro delantero Que llamaba El Bocha Jiménez Pues bien El América arma Ese dibujo Y hace un partido Mano a mano ¿No? Intercambio de golpes En el primer tiempo Pero en el segundo tiempo La sufre América tiene La llegada en contra De Dajome Que se tarda Llega contra perfil Se tarda Y lo desarman Luego un remate De Kevin Suavecito Y al minuto 41 Una nueva aparición Ellos en el primer tiempo Tuvieron un gol anulado A los 34 Acosta Que la tira por arriba Y a los 38 Hernández Que hace una cabalgata Y la pierde Y ya después Vienen las grandes Atajadas del segundo tiempo América casi nunca llega Y ellos llegan 2 3 5 8 9 10 12 15 20 300 500 1200 7000 veces Y siempre La saca Bejarano América no podía salir No hacía 3 pases seguidos La contra no le funcionó Puso hombres frescos Reitero Creo que se equivoca Dejando a Ramírez Ah no Es que Ramírez Estaba tapando al 18 No Pero también lo puede haber tapado Carmelo No 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 Yo creo que ahí se equivocó Porque el de más bajo rendimiento Fue el uruguayo En el equipo Americano Pero lo de Bejarano Extraordinario Notable Sensacional Brillante Descomunal Si yo fuera técnico De una selección Lo llevaría Ya Yo sé que él está Claro que como eso está en investigación Bueno la FIFA ya va a levantar eso Todavía no lo ha levantado Pero ya lo va a levantar Y hay casos excepcionales En donde uno Puede Tener la posibilidad De jugar en dos Ya eso existe A raíz de todas esas divisiones En Europa Que Yugoslavia Que la Unión Soviética Y que se convirtieron en mil repúblicas Ahora es más laxo el reglamento Pero yo sé que eso no lo van a hacer Pero cuando uno ve a Bejarano Dice Este tendría que estar con nosotros Porque realmente es un arquerazo Y anoche el América Le debe los tres puntos A Carlos Bejarano Extraordinario Lo que hizo El arquero americano Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores